hola cómo están bienvenidas al canal cuponeando con cristal espero y se encuentren bien hayan dormido bien aquí les traigo unas ofertas que estuve realizando en la tienda de cbs si esas ofertas son de tu agrado no se te olvide regalarme un pequeño me gusta también te invito a que te suscribas si no te has suscrito al canal es completamente gratis no se te olvide prender la campanita de notificaciones para que yo te esté notificando cuando tenemos videito por aquí ahora sí vamos a empezar por aquí a darles estas ofertas mi primera oferta que yo estuve realizando fue para los productos del you by cortex para esos entre el you by cortex entre lo que viene siendo el somo y pañales y otras cositas la promoción dice gasta 20 y recibe 5 más aparte está en la compra uno y el segundo te queda a mitad de precio estuve pagando 11 dólares 79 por lo que viene siendo una caja que está por la segunda yo estuve pagando 5 dólares con 90 centavos que viene siendo la que está de este lado de por aquí ahí está por el tercer producto yo estuve agarrando lo que viene siendo las somo y que viene siendo estas toallitas de aquí mi total se me hizo de 21 dólar con 38 centavos para este yo estuve dando un cupón manufacturero de cuatro dólares en dos you by cortex que está en la aplicación de cbs estuve dando un cupón de la máquina roja de 5 dólares de descuento en 15 en productos de yubay cortex un cupón de tres dólares en tres en productos femeninos uno de dos dólares en un producto del summer if después de utilizar estos cupones manufactureros mi total a pagar fue de siete dólares con 38 centavos me regresaron cinco dólares en extra packs haciendo mis tres productos por dos dólares con 38 centavos o 79 centavos cada producto que pues para mí se me hizo buen precio ya que pues son los productos de las cajas grandes y pues también la verdad ese producto a mí me gusta demasiado así es que pues si me lo quise traer ya que pues si me gustó la verdad ok si me gustó y aparte pues ustedes saben que estuve obteniendo unas ganancias bueno no saben por qué no se las he dicho pero estuve obteniendo ganancias y con eso yo estuve ahora sí que cubriendo parte de mis ofertas estos son los cupones que yo estuve utilizando a ver si enfoca cuatro dólares en una you by cortex tres en tres a productos femeninos el de cinco dólares en 15 que estuve utilizando aquí aquí está y también estuve utilizando uno del summer y solamente que ese si se los voy a quedar a deber ya que se me olvidó mandar la foto para para el teléfono pero se los muestro en el recibo no aquí está miramiento aquí está el cupón dos dólares son un solo y ok así es que esa oferta me quedó también buenísima por si deciden agarrarla también ustedes otro producto que me estuve trayendo bueno otra oferta que me estuve trayendo fue para los productos de colgate están entrando los enjuagues y están entrando los cepillos aquí está más que lo aposté esos están a comprar dos y recibe cinco dólares en extra packs yo hice mi oferta dos veces el precio de estos productos es de cuatro dólares con 49 centavos por cuatro productos dos enjuagues y dos cepillos aquí están dos y de que este lado están dos mi total fue de 17 dólares con 96 centavos para este en la aplicación de cbs tenemos un cupón de dos dólares para el cepillo uno de dos dólares para la pasta para aquellos de aquel lado utilice cupones de un dólar manufacturero que llegaron a este fin de semana y también estuve utilizando un cupón de tres dólares de descuento en la compra de 15 en productos de hora de oral como pasta cepillo y todo eso mi total bajo a 8 dólares con 96 centavos me estuvieron regresando 10 dólares en extra packs ya que realice la oferta dos veces haciendo mi oferta completamente gratis con ganancia de un dólar y dos y cuatro centavos así es que me quedó completamente gratis con ganancia de un dólar con cuatro centavos que también pues se me hizo buenísima la oferta y pues ustedes saben que lo que viene siendo gratis es más que bienvenido lo recibimos con los brazos abiertos verdad ese es el cupón que yo estuve utilizando de dos dólares para lo que viene siendo un enjuague de colgate este es el cupón que utilicé de tres dólares de descuento en la compra de 15 para su país más guas o subrayes y estuve utilizando este de dos dólares para el cepillo y por último estuve utilizando lo que viene siendo estos manufactureros este 13 en 15 es el que les acabo de mostrar ok aquí están así es que también quedó buenísima esa oferta ya que pues me estaba que estuvo quedando completamente gratis otra oferta que estuve realizando aquí fue para los tintes del short count no sé cómo se pronuncia en mi disculpa si no lo pronunció bien el short que viene siendo este tinte del gato y estos están en promoción a comprados y recibe seis dólares en extra packs o compra tres y recibe diez dólares en extra packs les comenté que me aquello está realizando esa oferta aunque no me quedará gratis el día domingo me parece que les comenté que la iba a realizar solamente que ese día la mera verdad se me olvidaron los cupones y pues apenas me dio tiempo volver a ir así es que este tiene el precio de 9 dólares con 99 centavos para este yo decidí realizar la oferta tres veces así es que son 9 99 por tres productos aquí está el otro abajo son un total de 29 dólares con 97 centavos ok aquí está 29 97 para estos estuve dando tres cupones tres cupones manufactureros de tres dólares para cada producto más aparte estuve dando un cupón de la máquina roja de seis dólares de descuento en 20 en productos del caritín del gato vi de shawka y ese tipo de productos mi total bajo a 14 dólares con 97 centavos me estuvieron regresando 10 dólares en extra packs haciendo mi oferta completamente gratis no más perdón perdón haciendo mi oferta por cuatro dólares con 97 centavos dividido entre los tres me quedaron a unos 65 cada producto no me quedó gratis unos 65 cada producto pero recuerden que los productos del shawka califican para el club de belleza y también califican para el club que tienen de cada siete cajas que ustedes reciben el octavo es gratis así es que pues aquí se nos va a ir acumulando también para la siguiente caja de tinte gratis ok y déjeme y les muestro lo que viene siendo los cupones que yo utilicé este es el que yo utilicé de 6 en 20 en cualquier altime caritín y todo eso aquí está y los cupones manufactureros que estuve utilizando de gm se los enseño vamos a ver si lo tengo porque con esto de qué este es el cupón manufacturero que yo estuve dando como les digo yo di 31 para cada caja aunque aquí está ahí está la siguiente oferta que estuve realizando también aquí muchachas es para los productos de l'oréal esta oferta me fascinó así que me fascinó estuvo súper súper buena la oferta de l'oréal cosméticos este es uno nuevo que te le tengo ganas así es que pero voy a probar estos están al gasta 20 dólares y recibe 7 dólares en un extra box déjenme saber si ustedes han utilizado esta ya que se le tengo un montón de ganas de utilizar la verdad así es que gasta 20 y recibe 7 para este yo agarré el labial de 10 dólares con 79 centavos aquí está más aparte estuve agarrando la máscara de 13 dólares con 99 centavos aquí por los dos productos mi total se me hizo de 24 dólares con 78 centavos para estos estuve dando cupones de la máquina roja como 7 dólares de descuento en 21 en cosméticos l'oréal más aparte tenía un cupón para una máscara gratis ese me desconto 13 99 lo máximo ahorita les enseño un recibo así es que después de utilizar los cupones de la máquina roja mi total a pagar fue de tres dólares con 79 centavos si escuchan bien tres dólares con 79 centavos me regresaron siete dólares en extra box haciendo mi oferta completamente gratis con ganancia de tres dólares y 21 centavos pero ahora sí que pero tenemos unos reembolsos en la página de ivota tenemos uno de dos dólares para un producto y otro de tres dólares para el otro producto no me acuerdo cuál era para cuál ahorita les enseño el reembolso después de que ivota nos regresa cinco dólares por estos dos productos la oferta nos queda completamente gratis y con una buenísima ganancia de 8 dólares y 21 centavos para mí si el muchito verdad no es no me quedó con 30 40 50 dólares de ganancia pero 8 dólares y 21 centavos pues ya es algo así es que me encantó esa oferta y pues la mera verdad son productos que yo casi no he componeado así es que si me gustó muchísimo para qué les voy a mentir que no sé si estos son los cupones que yo utilicé y se me aplicaron perfectamente ok aquí está aquí están mis cupones y el reembolso de la página de vota se mira de la siguiente manera dos dólares en una máscara y y y y no me acuerdo si le tomé al otro a ver a ver a ver mis chicas aquí está tres dólares en un labial así es que estuve recibiendo cinco dólares por parte de y bota aquí está cinco dolaritos y haciéndome mi oferta pues gratis la verdad gratis 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 estoy contenta la verdad por esta oferta ustedes saben que siempre sacamos maquillaje pero yo en lo personal nunca he sacado estos maquillajes lo que viene siendo l'oréal es la vez que yo saque l'oréal y pues mucho menos a gratis verdad a este precio está fenomenal bueno tanto bla bla verdad mi siguiente oferta que estuve realizando fue para los desodorantes del estés de ley de espécie o espécie este regular de hombre esos están a comprar dos y recibe dos dólares en extra marks el precio de esos serán de dos por cinco cincuenta ahí me van a disculpar dos por cinco cincuenta estuve dando cupones de cincuenta centavos para cada producto más aparte estuve dando un cupón de dos dólares de descuento en dos desodorantes de espécie estés bajando mi total a dos dólares cincuenta me regresaron dos dólares en extra marks haciendo mi oferta por cincuenta centavos ok que también estuvo buenísima ya que me quedó cincuenta centavitos lo que viene siendo esos desodorantes déjenme les muestro donde están los cupones que estuve utilizando se me seca mucho la garganta muchas zonas como que me quiere me quiere dar dos y quizá nos los cupones ok cincuenta centavos solo que se me olvidó tomar la foto para el desodorante pero ahorita le tomo les enseño el recibo del cupón de la máquina roja porque la mera verdad si se me olvidó tomarle ok bueno la siguiente oferta y última que estuve realizando fue para este producto de acá del mono fue monofo no sé que sea este de aquí está a compra uno y recibe nueve dólares en extra packs este lo mire en face en uno de los grupos de facebook y por eso me aventé a hacerlo no sé ni qué sea la mera verdad para serles sincera veo que dice antibacterial pero no sé que sea así es que está a nueve dólares con 99 centavos eso es lo que vamos a pagar de la caja si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja claro que si lo pueden aplicar después de pagar nueve 99 no regresan nueve dólares en extra packs haciendo el producto por 99 centavos que se me hace buenísima 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 también esta oferta ya que nos queda por 99 centavos como les digo no sé que sea pero 99 quedó a 99 centavos y esta oferta la traté de pagar por separado por cualquier cosa del cupón ya saben que a veces que no se aplica lo de l'oreal gratis y la pagué por separado y miren aquí está como se dan cuenta la máscara gratis el de 7 21 y yo estuve dando tres dólares en un extra pack y aquí me estuvieron dando lo que viene siendo mi cupón de 7 dólares por la oferta déjenme desmuestro los otros recibos rapidito bien saben que a mí se me olvida a veces enseñar el recibos pero cuando tengan duda ustedes pregúntenme ok porque a mí seguido se me olvidó enseñarle los recibos aquí está y aquí está aquí están todos los cupones para este no van a mirar el cupón de tres dólares en 15 en productos de colgate porque no se me quería aplicar así es que la muchacha me lo puso como se dice somos como se dice me dio tres dólares el mes del cupón aunque viene siendo lo mismo no sé por qué no se quería aplicar la mera verdad y aquí está otro recibo para este volví a agarrar los dulcecitos así es que aquí está y por último y bueno mi chicas pues eso fue todo en esta oferta que estuve realizando cualquier pregunta duda o comentario déjenmelo con mucho gusto les trato de contestar lo más pronto posible déjenme saber qué les parecieron estas ofertas a mí me fascinaron a mí todo me fascina todo me fascina pero bueno yo las dejo que tengan un excelente día no se les olvide regalarme sus likes si les gustó el vídeo a suscríbanse al canal prenda la campanita de notificaciones ya se parece parezco grabadora pero se les agradece gracias y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós